y aquí tengo mi cafecito en la mano para esta parte del programa porque estoy intrigada muchachos quiero saber quién es este nuevo líder para venezuela después de juan guaidó cómo lo visualizan y si hubo esa reunión con un alto ejecutivo de donald trump en méxico con jorge rodríguez para negociar la salida de nicolás maduro bien la carta del 5 de copas caballo doros y la carta del rey de copas como por acá rapidito hay una posición sólida las descripciones son puntuales juan quieres darlas tú no, darlas tú, te voy a dar algo más fuerte, ahí voy rapidito, es una persona de test blanco con ciertas pecas tiene los ojos rayados del labio, digamos, medio cachetoncito, exacto, el labio es un poquito pronunciadito pero no podemos decir más nada porque ya tú sabes cómo es el cuento y él es la persona que de una u otra forma viene a poner a valer a venezuela como en aquellos tiempos cuando éramos digamos los primeros millonarios de latinoamérica de hecho tiene, de hecho tiene, no es joven y de hecho se van a dar cuenta porque tiene una mirada que se parece a la de un histórico de venezuela ajá, alguien que tiene que ver con la libertad de muchos países Dios mío te quería decir rapidito se reunió o no se reunió mira, Estados Unidos, aquí son las cartas rapidito mientras buscas ahí te lo voy a decir rapidito hay bastantes reuniones sobre la salida de la dictadura venezuela entre eso tenemos a Iván Simón Ovi y el Palacio el Tribunal Supremo de Justicia es el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio en el exilio directamente con Donald Trump exacto, hay que aclararlo, el Tribunal Supremo de Justicia viene con todo rápido la carta de la Torre, la carta del Rey de Espada y la carta de Reina de Abasto hay muchísimas reuniones adelantadas por parte de Estados Unidos y viene la liberación ya de Venezuela hay que decirlo hay que decirlo pero se reunió o no se reunió, lo digo, no lo digo hubo reuniones, hubo reuniones de parte de Donald Trump con muchísima gente de importante Dios mío, chicos, sus redes sociales se nos acabó el tiempo arroba Gustavo oyente arroba Joan Ortiz 21 allí tienen todas las revelaciones y las predicciones que vienen para Venezuela y el mundo de esta manera nos despedimos, o sea que Jorge Rodríguez sí se reunió vendrá pronto la salida de Maduro ya veremos, gracias muchachos por acompañarnos los dejo con Jossi Language y llegó el momento de hablar inglés correctamente porque ya está con nosotros Eliseo Justiniani, director de la Academia Justy Language Eliseo, siempre es un placer contar con tu presencia y yo estar aquí contigo aprendiendo de ti Eliseo, hay personas que piensan que porque están mayores es complicado aprender a hablar inglés si es posible, ¿la edad es un impedimento? para nada la persona mayor a veces dice lo que no quiero es estudiar, se hace una conciencia de que está muy viejo y está el refrán ese de que el oro viejo nunca aprende a hablar yo he demostrado que eso es falso la persona mayor puede aprender igual que cualquiera es más, es recomendable que la persona que pasa los 50 años estudie una segunda lengua porque es el único ejercicio que mantiene la memoria activa Jossi Language está lleno de personas que vinieron sin hablar ningún inglés y ahora ya son bilingües y hablan perfecto inglés y digo perfecto porque cualquiera habla inglés pero hablarlo bien es muy difícil porque la persona no va a Jossi Language la pronunciación es importantísima hay personas que creen que con saber palabras pueden comunicarse y no es así un solo sonido de una palabra puede cambiar la significación mucho más en inglés que un final lo cambia todo y si no, el ejemplo lo tenemos en automóvil que es car le pones una D card y hagas una tarjeta y le pones una T y es un cart que es el carrito que usamos para hacer compras es del supermercado como la pronunciación entonces nos puede cambiar el significado pero yo siempre me he preguntado por qué hay tantas personas de la comunidad hispana que nunca aprenden a hablar inglés en los Estados Unidos después de pasar tantos años en este país no quiero ofender a nadie pero la persona que no habla inglés y no se preocupa por aprenderlo es porque no tiene aspiraciones de ningún tipo porque una persona que no habla inglés no puede progresar en esta vida tiene que pasarse todo su tiempo trabajando en lugares que le pagan mucho menos dinero que ese hablar inglés la persona que quiere progresar en la vida seguro que se preocupa por hablar inglés y no solamente es el aspecto económico es la parte social y familiar se ha visto que personas en un lugar donde los padres no hablan inglés el niño se cría con problemas psicológicos y se avergüenza de sus padres porque no hablan inglés ¿en qué se diferencia este método del resto? este método no tiene competencias porque todos los métodos tradicionales quieren enseñar inglés a base de gramática lectura, escritura y eso es un impedimento al aprendizaje nuestro lema siempre ha sido a hablar se aprende hablando y el niño aprende de esa forma cuando el niño va a la escuela ya sabe hablar y ahí aprendió a leer y a escribir y los métodos tradicionales quieren que tú aprendas a escribir sin saber hablar primero viene el sonido y después viene la escritura ahora mi pregunta es ¿puede un adulto eliminar su acento y mejorar la pronunciación? ¿es posible? es necesario y es perfectamente posible ¿qué es el acento? el acento es la entonación que tú le das al inglés usando tu propio idioma por ejemplo el hispano tiene acento de español cuando habla inglés es porque no fue a justy language es decir tú para preguntar en inglés muchas veces le dan la entonación del español y preguntan por ejemplo ¿what is your name? y esa es la entonación del español un acento feísimo el inglés porque la entonación correcta es plana es abajo y sube al final la entonación sería ¿what's your name? y nunca ¿what is your name? sin el cantadito sin el cantadito eso es español yo sé cuando alguien me habla inglés si es un colombiano si es un cubano si es un argentino hablando inglés porque le ponen el acento de su país pero yo le quito eso yo le pongo al estudiante el acento del inglés para que suene bonito para que hable bien a propósito que mencionas muchos colombianos tengo amigos que están en Colombia y que siempre nos están viendo y quieren hacer el curso y no están en los Estados Unidos ¿es posible el liceo? qué pregunta más interesante tenemos estudiantes de todos los países del mundo la escuela nunca tuvo internet teníamos la escuela para que las personas asistieran allí en vivo en presencia pero debido a la pandemia y a los problemas que hemos tenido iniciamos las clases en el internet qué maravilla ahora tenemos estudiantes en la escuela y en el internet y tenemos estudiantes en Italia hispanos que están en otros países y quieren hablar inglés porque el inglés no es el idioma de los Estados Unidos es el idioma del mundo si has viajado como he viajado ya a tantos países Turquía todo te das cuenta que es el inglés el idioma de la comunicación y ahora sí se puede estudiar desde cualquier lugar pero no debo decir también que la escuela abre la semana que viene reabrimos nuestra escuela ya nuestros estudiantes nos tenían locos empiecen las clases así que tenemos clases ahora en la escuela para los alumnos viejos y para los que ya se van a matricular ahora mismo ¿cuáles son los números para llamar inmediatamente a inscribirse y cambiar a nuestra vida por completo? el que tome la decisión hoy de cambiar su vida social, familiar y económica debe llamar ahora al 305-553-5222 553-5222 553-5222 no lo piense dos veces y a cambiar nuestra vida y a aprender correctamente inglés Eliseo, muchísimas gracias por acompañarnos un placer como siempre este programa fue presentado por Easy Car entras caminando y sales manejando Nutri Snack Enjoy Sweets Without Sugar Metro by T-Mobile y su tienda en Doral Beirut Ad Doral la auténtica comida libanesa Aguacate Express Envíe más y pague menos Barbecue 58 Our Grill Our Rule ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.